Bienvenidos amigos, quinto programa, ¿no? Quinto vlog de una de amigos. Nos encontramos en el hotel. Encontramos esa palabra que te voy a dejar. Howard Johnson, porque hoy jugamos la nuestra. Después de un montón de meses, volvemos a gestionar, en esta ocasión, a gestionar un show. A mi gusto, el cantante número uno de Argentina. Estamos hablando de Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, que está en una gira solista que se llama Canciones Doradas. Bueno, hoy en el Howard Johnson de Dolores va a estar cantando para los huéspedes del lugar. Increíble el hotel. Realmente lo estamos conociendo. Es increíble el hotel que tenemos en las termas de la ciudad de Dolores. Muy recomendable. Así que bueno, vamos a empezar a mostrarle un poco de todo. Vamos a mostrar parte del show. Vamos a hablar con la gente. Y vaya a saber qué más vamos a hacer. Bienvenidos. Este es el quinto, dijimos, ¿no? Quinto programa, papá. Bienvenidos. Dame intro, che. Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, conocidísimo. Un gran artista con más de 30 años en la carrera musical, en el rock, en el heavy metal y en esta gran apuesta de Canciones Doradas, que son canciones clásicas de los 70, de los 80, de los 90, pero cantadas en castellano. Realmente quedan impresionantes. El día, les digo, sí, está bastante gris. Pensé que no había nadie, pero me parece que algo pasó. ¿Cómo estamos para esta noche? Nosotros estamos bien, es que está más mal sogo, me parece. ¿Sí? ¿Qué me pasó? La pachera, la pachera, Marti, ¿qué pasó? No sé qué buscaba Matías de la pachera, pero bueno, no. Se esconde. Está más complicado. Quiere que lo vayan a buscar. Sí, no. ¿Sabés lo que vamos a hacer si no? Vamos a poner una foto tipo meme. Claro. Si no, viene. Pero bueno, no quiere aparecer. Estamos detrás, acá se puede ver el escenario. Teclados, aplicadores. Es una hermosa bata greish. Realmente increíble para todo aquel amante de la música, ¿no? Show de Adrián Barilari, exclusivo para el Hotel Howard Johnson de la Ciudad de Dolores. Realmente venir al hotel está buenísimo. O sea, venís a pasar un día y te encontrás que en el salón de evento tenés un show exclusivo. Adrián Barilari, cantante de Rata, en esta ocasión con el show de canciones doradas clásicos de los 70, de los 80, los 90. Y obvio que algún temita de Rata va a ser, porque también es lo que vamos a estar esperando. Y son clásicos también. Podemos hablar de un mujer amante. Podemos hablar de la leyenda, podemos hablar de tantos temas clásicos de Rata Blanca. Vamos a seguir mostrando, vamos a dejar, más allá de que copyright que nos estás mirando, igual vamos a poner parte del show en vivo. Después haga lo que tenga que hacer copyright, pero bueno. Acá estamos con los muchachos. Pásándola bien. Bien, continuamos en el Hotel Robert Johnson, como les veníamos contando antes. Hoy con un show impresionante de Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca. Y tenemos el gusto, que nos atiende un ratito Sabrina, presidenta de este hermoso hotel. No sé si te enteraste que Adrián quedó muy contento. Sí. Felicitando por la atención y todo. La verdad, hacemos mucho hincapié en eso, en el servicio. Claro. Creo que la diferencia, o sea, el huésped, el lugar está buenísimo. Es increíble. Es increíble. Pero si el servicio es malo, se te cae todo. Tiene que ser una cadena. La atención de los chicos, también me nombraron, algunos de los chicos también que trabaja. Sí. Por ahí nosotros que somos de Dolores los conocemos. Y qué lindo, ¿no? Que alguien de afuera diga, qué bien. Así es. Es un orgullo, la verdad. Y muchas veces dicen, ¿y ellos aprendieron o habían estudiado? No. Se capacitaron acá, aprendieron. Y no, es un orgullo, la verdad. Y se divierten. Sí, sí. Pero creo que eso es parte también, ¿no? Que la pasen bien. Si no, pasás bien en tu trabajo. Exacto. El servicio es complicado, porque los jueces son complicados. Sí, sí. Me pagan y exigen, pero la tenés que pasar bien. Y primero, entonces, si ya tenés una buena disposición, una buena mirada, una buena sonrisa, empezaste bien. Empezaste bien. Y después los problemas los vas a tener. Sí, sí, sí. Vas a buscar una solución. Bien. ¿Cómo viene el hotel? Todos sabemos que venimos. Todos asustados. Lamentablemente hemos pasado el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes son jóvenes, pero bueno. Fue... Lo que está pasando... Nunca pasó. No, pero creo que, bueno, que tenemos que hacernos más responsables cada uno de nosotros mismos, ¿no? Me parece que encerrarnos no sirve, que sirve cuidarnos, como en todo. O sea, como en todo. Cuidarme yo, pero cuidar al otro. Entonces, creo que no se puede vivir sin trabajar. Todos necesitamos trabajar. Hay que generar fuentes de trabajo. Y, bueno, eso es lo que queremos hacer. Y hoy, por ejemplo, el show también es eso. Los artistas necesitan mostrar lo que hacen. O si no, te marchitas. Exactamente. Eso, por ahí también hablamos con Adrián, que para ellos, no solo no volver a trabajar, es el trabajo de ellos. Y la satisfacción también de volver a tocar, ¿no? Así es. Aquel que tiene la suerte de hacer música y sentirse tan... Volver, ¿no? Después de tanto, parate. Pero muy lindo, ¿no? También esto, creo yo, es lo que hablábamos en Ciudad de Hueste, hoy. Y tengo que entrar con Adrián. Creo que muchos de los que estamos sabemos quién es. Y qué lindo, ¿no? Que venía a pasar un día y encontrarte con un show así que el hotel se nos ofrece. Así es. Y creo que ya estamos preparados para recibir shows de cualquier nivel. Exacto. Dolores está preparado. Y también eso, destacar, o sea, que estamos en el salón de evento, por ahí para quien no lo conoce. Sí, es alucinante. Yo que me dedico a eso, me dedico a lo que tiene que ver... Es increíble, es perfecto. La comodidad para la banda misma. Ellos decían, la acústica está buenísima. Se solucionó escenario, o sea... Es todo. Es muy complicado cuando venimos en las ciudades, cuando van a ciudades, que por ahí no contamos con tanta joy. Seguro. Encontramos con que, se encontraron con que estaba todo como debía. Profesional. Exactamente. Así que, bueno, gracias. De alguna forma nuestra familia trabaja en eventos hace mucho tiempo y, bueno, en servicio. Claro. En servicio de evento. Y entonces, es como que tratamos de poner la solución al problema. Realmente increíble. Así que, bueno, gracias, gracias por el espacio. Gracias por visitarnos. Y vamos a volver. Y sí, cada vez que haya alguno, cuando quieran, están invitadísimos. Y, bueno, infelicitar. Porque lo bueno es comunicar también. Exacto. Y felicitaciones, porque Dolores es... a mí me encanta. Es hermoso, Dolores. Y eso también, antes de cerrar, decía, por ahí nosotros que somos Dolores, cuando venimos, nos encontramos con un mundo totalmente distinto. ¿Viste? Es increíble. Es increíble. Pero te hace crecer a todos. Exacto. ¿Entendés? Vos llegás a tu casa y entonces decís, bueno, y acomodo ese cuadrito, y acomodo el florerito, y acomodo... Realmente increíble. Y, bueno, que siga creciendo y que... Sí, que vengan muchos huéspedes. Muchos huéspedes. A conocer Dolores y el hotel. Exacto. Totalmente recomendable. Gracias. De todos lados. Gracias. Muchas gracias. 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 Bien, ahí continuamos Paragona de Amigos y tenemos el honor, el gusto y, sobre todo, para mí, todos ustedes que están del otro lado, saben que soy muy fanático de Adrián, de muy chiquitito. Hace poquito. Hace poco nomás. Con el Ciel Rock, como siempre digo, por Rata Blanca y, bueno, para mí, un gusto tenerte nuevamente en Dolores y tenerte, no, tan cerca. Bienvenido nuevamente y un gran show el día. Gracias. Digamos, para nosotros es muy importante, lo digo todo el tiempo ahora, últimamente, porque volver al escenario, tener la oportunidad de volver a trabajar después de un año difícil para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero los músicos, digamos, estamos como un poco relegados, no somos esenciales, los artistas, los actores. Es difícil, no solo para el artista principal, sino para todos los que nos rodean. Claro. Estos músicos que vieron hoy, también un año prácticamente sin trabajo. Muchos de los asistentes haciendo otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con eso para subsistir. Y el hecho de que se haya abierto una puertita en este mes, no queremos desaprovecharlo. Y encima es un rubro que tiene, es mucha gente la que trabaja, que por ahí la gente no los ve, que están detrás. No, no, es tremendo. Hay una técnica, o hay un bus gigante que nos lleva por todos lados, somos casi 15 personas, como viste hoy, con barbijo, separación, mesas, obviamente con una cuarta parte o una tercera parte del público. Acá hoy, si la gente estaba sin mesas, hubiese habido, no sé, 300 personas. Sí, muchas más personas. Pero esto pasa en todo el país hoy y ojalá que se pueda seguir sosteniendo. Ya es poder hacerlos un lujo. Bueno, lo bueno, volver, sigue la gira. Te estuvimos siguiendo, obvio, viendo todo lo que estuviste haciendo en las redes sociales. Cálculo que también fue como para decir, hago algo porque... No, porque la cabeza, como a todo el mundo, nosotros somos seres humanos igual que todos y ha afectado, ha afectado a la familia, ha afectado a los amigos. Ya solo el hecho de no poder saludarte, como los argentinos lo estamos acostumbrados, con un abrazo, un beso, es algo raro para nosotros. Por ahí, en otras latitudes, esto del abrazo y el beso entre amigos no se usa, pero en la Argentina es algo... Exacto, y que no sabemos qué hacer. De toda la vida. Sí, saludarte, sí, darte una... No sabemos qué hacer. Nos cuesta mucho y hoy ver que la gente participaba en el show y ya, algunos se alargaban a charlar un poco. Exacto. Eso es muy bueno para nosotros, ver esta conexión del aplauso. Yo lo extrañaba mucho, realmente he hecho incluso algún streaming y he puesto aplausos ficticios de la gente, ¿no? Claro, para... Pero es necesario. Es necesario. Bien. Y bueno, ahora sigue, veremos hasta dónde, lo que se puede. Sí. Obvio, no vamos a dejar de preguntarte, por rata también, vimos justo ahora que salieron un par de shows. Sí, sí, va a haber algo, sí. Y bueno, y ahora a lo que pase... Es que, como te dije antes... Estamos con incertidumbre. Se abrió este túnel a poder hacer, para todos los músicos que quieran hacerlo, ¿no? Obviamente, con, digamos, con todo lo reservado del caso, sabemos que no se puede hacer un show con toda la gente junta, una al lado de la otra, que es lo que, con el rock estamos acostumbrados. Este formato de canciones doradas a mí me da la posibilidad de hacer una especie de cena show o café concert, ¿no? Que es una manera... A mí me encanta. A mí me encanta porque... Es increíble. Me da la posibilidad de contar, de charlar con la gente, de bajarme un poquito y arrengar a la gente. Es todo muy más íntimo y está buenísimo. No todo pasa por el estadio, no todo pasa por las miles de personas. Eso es lo bueno por ahí, aquello que te vemos y te seguimos de años, verte en este formato, tenerte más cerca. Siempre le decimos a la gente que sos una persona muy dada, viene, te pide una foto y todo y siempre estás. Sí, lo que se puede siempre, porque yo soy una persona que da y necesita recibir. Y este intercambio es importante para nosotros. Bueno, Adrián, gracias nuevamente. Tenemos invitados. Tenemos invitados. Tenemos invitados. En vivo. Tenemos en vivo unos niños y me encanta que exista esto. Buenísimo. Hola. Así que bueno, gracias, gracias Adrián. Y ojalá nos volvamos a ver pronto. Y nada, nada por así. Que siga la música y que nos siga dando alegrías. Gracias. Chau. Gracias. Ahora sí, amigos, llegamos al final de este quinto programa de Una de Amigos. Hoy un lujo volver a verlo, Adrián. Volver a gestionar un show que venga por mi parte. Que no lo pudimos hacer durante todo el 2020. Ya no sé ni en el año que estamos, Santino. Pero para mí fue un gusto volver. Gracias a todos los que acompañaron. Los vamos a nombrar para que queden en este programa. Matriolguín, el Choco, Alan, Iñaki, Carlito Gronos, Santino, que me acompaña de atrás. Ahí siempre. Básicamente, yo no sé. Vos sabés que yo hoy los miraba todos y decía, estos están locos. Pero siempre están ahí, firmes, junto a mí. Y me encanta que estén. Así que nos vemos la próxima. Próximo capítulo. Creo que el próximo volvemos a comer. Porque vi que todos están enloquecidos que estuvimos comiendo los sándwiches de matambre. Creo que en el próximo vamos a volver a comer en un lugar muy lindo. Así que gracias por todos. Nos vemos la próxima. Chao.